Los musicales han llegado al Congreso. Es Rosana Pastor, la actriz, nueva diputada de Compromís Podemos. Pastor tiene en Goya a la mejor actriz revelación por una de sus 40 películas. Cine, teatro y televisión. Ha participado en casi 20 series, algunas tan míticas como Farmacia de Guardia. Bueno, te recuerdo que hoy tienes que beber mucho líquido. Sargento, que se olvide usted del sándwich. Hasta luego. Gracias. Es la primera vez que entró aquí. Bueno, había entrado a hacer una representación teatral en la sala Ernest Duke. En realidad, la primera vez que entró fue esta, en 2003. Subió a la tribuna, gritó, no a la guerra. Desalojen las tribunas de las personas que están alterando el orden. Y la echaron del Congreso. Ruega los servicios de la Cámara, desalojen las tribunas inmediatamente. Recuerdo que fue un momento con mucha tensión y mucha emotividad. Yo estaba mirando a los ojos del señor Aznar, que estaba allí abajo, defendiendo que nuestro país entrara en ese triángulo de las Azores y declarara esa guerra que tanta gente intentamos frenar y que no conseguimos frenar. Ahora será ella quien tenga que subir al atril. Ay sí, por falta de dinero. Pero, ¿podrá compaginar su vida de artista y su vida de política? Va a ser una oportunidad de hacer uno de los papeles más importantes de mi vida. ¿Qué hará si un día tiene que escoger entre representar a un personaje o representar a los ciudadanos? Si tengo que escoger, probablemente mi decisión es aparcar momentáneamente mi carrera de actriz y de directora y dedicarme por un espacio de tiempo a la vida parlamentaria. ¡Gracias! ¡Gracias!